¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, más aquí en el canal de Remusix. Estamos en el mapa de consulado, jugando un poquito con Leon. Vamos a ver lo que podemos hacer, amigos. Creo que en Amarillas hay bastante gente. Igualmente vamos a dronearlos, a ver si nos podemos llevar a alguien y podemos rushear esta zona de aquí, la verdad. A ver. Vale, pero aquí abajo aparece el krenado ya. Y por aquí, ¿cómo está esto? Tengo una batida con escopeta, además, ¿eh? Hija de la grandísima. Nada, no podemos hacer nada ahí, chavales. Tenemos que... Lo que sí tenemos que hacer es romper esa pared. Lo que sí tenemos que hacer es romper esa pared. Bueno. Han dejado caer el desactivador. ¿Dónde está el duro? ¡Vamos! ¡Nice! Buenas, chavales. Buenas. Buen push, la verdad. O sea, vi que he estado reforzando el tío este que está en Amarillas y dije... Tío, le voy a rushear, ¿sabes? O sea, la frost se ha movido 100%. No sé por qué fue la sensación que me dio. A lo mejor ha sido suerte a mí, ¿no? Porque podría haber tenido mala suerte y que fuesen dos tíos, ¿sabes? Pero yo con el dron, como solo he visto uno cerca, pues me he basado por el ruido, por el sonido y ya está. Sabes lo que te quiero decir y nos ha salido bien, la verdad. Pero vaya, que nos podría haber salido bastante, bastante mal. Pero bueno, lo importante es que ha salido bien. ¿Por qué estoy jugando con Leon? Bueno, porque me apetece, la verdad. O sea, sin más, como siempre, ¿no? O sea, lo importante, amigos, es que el martes me examino del teórico del coche. Lo importante es que me examino del teórico del coche. Por eso no estoy subiendo Source. Por eso no estoy subiendo TikToks. Estoy últimamente, pues eso, Focus, haciendo test a manchalva. Ya los últimos, la verdad, para llevarlo lo más trabajado posible. Y ya está. Yo, de verdad, es lo que os digo. Hasta el final no me gusta repetirme, pero yo que sé. A lo mejor para gente que me esté viendo ahora mismo, que esté viendo el vídeo y se haya sacado el teórico del coche, pues oye, lo haya hecho con una facilidad increíble. Yo a lo mejor llego y veo que es facilísimo. Digo, hostia puta, literalmente no le tendría ni que haber dedicado la mitad de horas que le estoy dedicando. Pero bueno, yo que sé, ¿qué quieres que te diga? Soy así con las cosas, me gusta, o sea, yo que sé, ¿sabes? Esforzarme por las cosas y llevarlas bien, ¿sabes? Entonces, pues eso, la verdad, no hay mucho más, ¿no? No hay mucho más. Pero bueno, tampoco os quiero dar mucha chapa y no quiero hablar mucho de este tema, porque ya hemos hablado en otros vídeos y tampoco quiero que en todos los vídeos hablemos de esto. El examen lo tengo el martes, así que bueno, ya a partir del martes, amigos, empezaremos a hacer cosas de nuevo, no a subir solo vídeos, a hacer directos también y tal, que yo sé que queréis y todo eso. Y nada, pues un poquito más, ¿no? Vamos a ver cómo está esto. ¿Tengo frost de nuevo? No. ¿Cómo está esto? Uh, podemos entrar aquí. ¿Podemos entrar aquí, Antonio? No, 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 no. ¿Para? La class la tío a mi derecha. Soy imbécil, hemos troleado la partida de la ronda. Maravilloso, me podría haber cargado la class muy fácilmente, la verdad, pero me quería cargar primero al smoke. No sé por qué he hecho esto, amigos, acabamos de dropear la ronda. Maravilloso. Increíble, fantástico. Hostia puta, me podría haber cargado a class. Literalmente la tenía. Me diréis jugando con la escopeta. Una cosa de locos, chavales. ¿Por qué has hecho esto, Pablo? Yo qué sé, la verdad. Porque de vez en cuando me gusta hacer estupideces. Yo can... Bueno, vamos. La class no se trae nada. Maravilloso. Y el último es el smoke. Está tocado, eso sí. A ver si entre los dos se lo hacen, pero... Ya te digo, la esta es malísima. Madre de Dios, qué nefasto. Qué nivel de... Qué nivel de malura, por Dios. Hostia puta, es que hasta un perro es mejor que esto, tú. Qué barbaridad. Madre de Dios, tú. Pero bueno, ha sido dropeada mía, chavales. Ya está, no pasa nada. Es que aunque sean malos los de mi equipo, el que ha dropeada de la ronda ha sido yo. Sabes lo que te quiero decir, pero bueno. A Pablo de vez en cuando le gusta ser así, la verdad. A Pablo de vez en cuando le gusta fumarse un porrito y poquito más. ¿Por qué es tan malo este tío? Es que me da pena por eso, tío. Hostia puta, loco. Y porque el smoke es imbecile también y se pone a piquearle como un puto retrasado. Pero, hostia puta, tío. Literalmente es mi puto perro que ni siquiera tengo, bro. Esta puta, qué malo, tío. De verdad, qué mala hostia. Pero bueno, era culpa mía. Era culpa mía. Ha sido todo culpa mía. No pasa nada. Vamos a pillarnos un Leon de nuevo. Vamos a ver lo que podemos hacer. Esta gente estaba completamente borracha. No había nadie en punto. El lesión estaba en office. Que ya verás como justo cuando voy a entrar yo, me va a piquear el lesión por el pasillo. Bueno, hemos tenido suerte. Y estaba en la otra habitación. O sea, no había terminado de llegar a las puertas dobles, la verdad. Así que, oye, no está nada mal. No está nada mal. Hemos hecho ahí un buen push. Sinceramente. Bastante, bastante. Vamos a ver por dónde van. Vamos a ver a dónde van. A lo mejor van abajo ahora, ¿no? No tenemos britcher. Yo creo que habría que pillarse un britcher. Yo no me lo voy a pillar porque ya que estamos jugando con Leon, pues terminamos de jugar con Leon estas tres rondas de ataque. Y gran defensa pues cambiamos. Pero quiero jugar con Leon, la verdad. Así que si está abajo, vamos a estar jodidos. Igualmente llevamos no solo cargas, ¿no? Para poder abrir. Ah, no. No llevamos nada. ¿Antes puede ser que Leon tuviese? No, me estoy confundiendo con él. Vale, igualmente está... Está arriba. Ok. Muy bien. Igualmente está arriba, así que perfecto. Maravilloso. Tiene una Libby por ahí. Ok. Vamos a dejar el dron por aquí. Tiene un Tachanka. Tiene una Zami. A lo mejor podríamos entrar por atrás, ¿no, chavales? Vamos a ver cómo está el tema. Y ya depende, mira. Vamos a respirar justo por atrás. Esto es que Ubisoft nos quiere decir algo. ¿La cámara de esto dónde coño estaba? No me acuerdo. No sé dónde está esta cámara. Fantástico. ¿Estaba aquí a la derecha? No sé dónde está esta cámara. Bueno. Y vamos a ver cómo está esto. Bueno, primero vamos a adrenar esto de aquí. Y sabemos que está limpio. A ver. Hay un tío ahí. Está detrás de la Zami. Bueno. Hay que tomar esto. Vale. Hostia puta, ¿no? Vamos a irnos. Hay mucha gente aquí. ¿Podemos hacer cosas? Está muy tocado el Tachanka. Lo deja tocar. ¿Para? En office no tiene que haber nadie. Nos hemos cargado los dos que estaban atrás. Hostia, tengo una a mi izquierda. Cago en mi puta madre, tío. Joder, con lo puto grande que es el puto Zai, tío. Y hay un tío ahí detrás, bro. Todavía hay tres tíos atrás. Esto es increíble. La madre que me parió, loco. Hostia puta. Bueno. Y último está la otra bomba. And your left. O sea. Buena, señor. Buena, nice. Bastante bien. Buen push, la verdad. Lo hizo bien la As. Como bien... A ver, es que la habilidad de Leone está muy bien también, ¿eh? O sea. No sé si os dais cuenta, pero justo las tiro para el timing, ¿sabes? Para intentar conseguir el timing siempre. Para intentar tener el buen timing siempre, ¿sabes? O sea, ahí voy a piquear las. Ahí voy a piquear yo. Tiro la habilidad. Y antes de piquear, está funcionando la habilidad. Para que el tío se quede quieto. No nos haya escuchado porque estamos sin hacer mucho ruido. Y en este caso lo pillemos desprevenido y completamente quieto para poder matarlo fácil, ¿no? O sea, hay que también saber cuándo tirar las habilidades. Y en este caso, la de Leone incluso, que es una habilidad que simplemente hay que darle al botón. Bueno, pues también hay que saber cuándo tirarla porque te puede venir muy bien. Te puede venir muy bien, la verdad. Así que pues nada. Ojo, ¿cómo que tiene la mira 1.5 el Wama? Ay, en la puta MP5K. ¿Qué cojones? Joder, ¿no? Hostias, no me he acordado de esto. Me pensaba que se la habían quitado, tío. Vamos a poner esto aquí. Me pensaba que se la habían quitado, te lo prometo. Vamos a poner esto aquí. Vamos a realizar esto aquí. Vale. Muy bien. Vamos a poner esto aquí. O lo podríamos poner en mejor sitio, ¿no? Hostia, cómo estás tú también, Pablo. Atención, la posición de una bomba está comprometida. Uf, ¿te imaginas? Faltan 10 segundos. Pensado en la magneto como un amuleto. Una puta mierda de Wama, ¿eh? Faltan 5 segundos. Pero bueno, yo que sea. Paramos dos. Vamos a... Vale. Los atacantes han encontrado una bomba. Prepárense para el ataque. Vamos a quedarnos por atrás, chavales, porque... La parte amarilla, el sitio, esto va a estar bien cubierta, yo creo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Malo? Ok, vamos a irnos. Pumbia, tengo un buen ángulo. Mala asistencia, ah, no. ¿Vas a pushar? En serio. Le falla lo infallable, ¿eh? Pero bueno. O sea, hay de parada, no. Hoja amarilla, ¿sabes? Queda el último atacante. Y el último no se lo me va a estar. La verdad que lo maté un poco, ¿no? Estoy disparando un poco, es claro, la verdad. Os lo prometo, pero bueno. Bien jugado, la verdad. Muy bien jugado, buen equipo, chavales. Me gusta. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, su atención, se agradece. Y como digo, a partir del martes, amigos, volveré un poco más a ver de caña todo esto, ¿vale? Un placer. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós. Chao.